A mi persona. Roberto, otro de los hechos que se registraron en tu corto periodo de ocho meses en la municipalidad fue en la compra de un camión compactador. ¿Qué pasó? Bueno, la compra del camión compactador, eso fue en el mes de julio. Supuestamente ese compactador estaba presupuestado en 320 mil soles. 220 mil, 320 mil soles. Una cifra aproximada, digamos, de la cual se me hizo el ofrecimiento de que partiera ese pago. Del cual me dijeron que no se iba a hacer un descuento, la San Bartolomé, de 60 mil soles. De los cuales 260 mil, se le ha chequeado el nombre de la San Bartolomé. Guaral.pe 260 mil a mi nombre. Estás hablando, cuando hablas de San Bartolomé, la empresa proveedora de estos camiones. El consorcio, sí. El consorcio distribuidor de los conviones Volvagen. 320 mil soles que sale compactadoras. Te dice, ¿sabes qué, Roberto? Que saliera en mi nombre. Lo cual, pues, me negué rotundamente. Y le dije que no había ningún problema, que bajo ninguna forma iba a salir a mi nombre. ¿Qué interesa orden, Roberto? En esa orden me la dio el alcalde. A lo cual, eso fue el 24 de julio. A lo cual le dije que no, que no era posible, que podría darse, que eso podría darse, pues, decir, que pueda salir el pago al nombre de él o al nombre de otra persona. Pero no a mi nombre. A lo cual, a consecuencia de este acto, fui separado del cargo el día 31 de julio. ¿Se compró la compactadora? Quiero que meses después se compró. Se compró, es la compactadora doble eje, la única que tiene Chancay. Es una computadora de volván a cabo volván. Es un tema grave que, de repente, debe ser investigado por los regidores, ¿no? Y poder verificar si tu versión es falsa o verifico. Claro, sí, eso es cierto, ¿no? Más que todo, o sea, los regidores de la primera gestión, ¿no? A sección de dos o tres, entendían que su trabajo era siempre decir sí, sí, alcalde, ¿no? Cuando su verdadero trabajo es de fiscalizar, ¿no? Volviendo al tema de los documentos que obran en tu poder sobre la propuesta que está haciendo la Fiscalía. ¿Quiénes están involucrados en este proceso judicial? Directamente estamos involucrados, ¿no? Deberíamos estar involucrados como responsable, pues, Ángel Olaya, que es el gerente de... Guaral.p Y mi persona y el alcalde, ¿no? Porque fuimos los tres quienes manejamos la cuenta corriente. Pero acá, en la acusación de la Fiscalía, ¿no? Se da y se me acusa. Se me acusa por... Se me acusa sin haberme tomado mi manifestación. Yo, hasta el día de hoy, no he dado mi manifestación... ¿No es consciente que has citado tampoco a la Fiscalía? A la Fiscalía, claro. Yo soy consciente que he cometido una falta, una negligencia, quizás, por el desconocimiento, ¿no? Y, de repente, por la mala fe de otras personas que trataron de involucrarme y sacar provecho, ¿no? A una falta de experiencia. ¿Esa mala fe de parte de quién sería? De las personas que me contrataron, obviamente, ¿no? De las personas que fueron mis jefes. Juan Álvarez Andrés, ¿habría actuado de mala fe contigo? A mi parecer, sí. Sí lo afirmo porque... Guaral.p No puede decir libremente que él me instituyó, cuando eso es totalmente falso. ¿Falso contigo? Para empezar, a mí nunca... A mí solamente se me quitó la confianza. Yo fui un trabajador de confianza. ¿Y un memorándum diciéndote, ¿sabes qué, Roberto Juárez, a partir de mañana, usted deja el área de taserería? No, es más, como te digo, este... A mí nunca se me dio un memorándum para dejar el área de taserería. Yo trabajé el día 31 de julio, ¿no? En el horario normal de mis actividades. Y cuando regresé el día 1 de agosto, encontré a otra persona en mi puesto. Fue una salida muy abrupta, con cambio de cerraduras de puertas y todo lo demás, ¿no? Y tratándose de un área como tesorería, ¿no? Un área, este, muy sensible, ¿no? Y no se respetaron los procesos que deberían de respetarse. ¿De ese cargo? No he entrado el cargo. Porque cuando yo entré, ya la persona tenía, ya había abierto la caja fuerte y todo lo demás. Ellos tienen una entrega de cargo, donde increíblemente, este, están todos los documentos y no hay dinero en efectivo. Cuando se entiende que tiene que haber dinero en efectivo, porque la recaudación termina a las 5 de la tarde y mientras que uno hace, el cajero hace el cuadre y el tercer día hace la recaudación, es imposible depositarlo al mismo día. Se deposita el día siguiente. Y en ese área de cargo no existe dinero en efectivo. Es una de las irregularidades que la Contraloría, lamentablemente, no sé si agrede o no, no las ha tomado en cuenta. ¿Tú dejaste dinero en efectivo en la caja fuerte? Sí, dejé dinero en efectivo. Es más, en la caja fuerte había artículos de oro, artesanía de oro y de plata de la cultura chancay, de las cuales no estuvieron inventariadas. Porque es más, cuando mi persona ingresa a trabajar en la municipalidad, tampoco me entregaron el cargo. O sea, ahí ha sido, es una negligencia, o no sé si lo han hecho agrede, de todo este proceso que me está pasando. ¿Cuánto de dinero efectivo aproximadamente había en la caja fuerte? Sería un promedio de entre 16.000 y 20.000 soles, sin exagerar, porque mediomente era la recaudación o esas recaudaciones que no se podían depositar a tiempo. ¿Ese dinero no fue rendido, no fue entregado y no figura en la entrega de cargo? No figura. Yo hasta el día de hoy no sé cuál fue el destino, o no sé cómo han tratado de manejar ese dinero. Guaral.p Lo que tú estás manifestando va a ser mérito de una nueva investigación. Sí, yo, este, como siempre... ¿Qué también nos pasa cuando nos podrías sentado por la fiscalía, vas a hacer toda esta denuncia? Sí, yo, este, me reafirmo en lo que digo, ¿no? Este, mi persona siempre mostró una actitud colaboradora hacia la justicia con la creación de esos hechos, ¿no? Y lamentablemente, por motivos extraños, si se podría decir, se me está siendo perjudicado, ¿no? Por intereses que de repente podemos conocer, ¿no? Este, se me está perjudicando básicamente con el tema del peculado a mí, cuando la responsabilidad es compartida, entre nosotros. ¿Qué pasó con las tribunas del estadio de Chancay? Por ejemplo, uno de los casos que está siendo investigado. No. ¿En qué caso está siendo investigado tú, en el comprendido? En el caso del peculado, ¿no? Sobre el caso de la tribuna, otros, este... otros alcances y yo no tengo acceso a esa información. ¿En el caso del peculado hay qué proyectos? No, mi único caso solamente es el manejo de dinero en efectivo, ¿no? Y las irregularidades que hubo. Y como hice parte en mi denuncia a la Contraloría, por decir, este... Cuando se hizo el Palomar, esa casa perjudicada que sirve de oficina a los regidores, se hizo en el mes de febrero, cuando la señora Elizabeth Díaz ocupaba el puesto de gerenta de rentas. Entonces, esta persona ya tenía un vínculo... un vínculo laboral, se podría decir, porque era asesora del alcalde en el mes de enero. Y en el mes de febrero asume el cargo del gerente de rentas y le vende a la municipalidad. Le factura a la municipalidad esa compra, esa casa perjudicada. ¿Le factura ahí a título personal, como persona natural? Ella le factura con su ferretería, que es la ferretería de San Luis, que es una persona con negocio natural, la cual figura su nombre, Elizabeth Díaz Villalobos, y hace la compra. Lo cual me pareció raro, pero lo llegaron a hacer. Prueba de ello están los cheques que han salido a su nombre. ¿Y esto tú le dijiste al alcalde, don Juan Gabriel Sandrade, señor alcalde, eso está mal, tenemos que corregir, expusiste estos problemas en una sesión de gerencia? Bueno, yo lo único... a la única persona que le reportaba estos hechos, aparte del alcalde, era a mi gerente de administración de recursos, que era mi jefe inmediato. El cual me dijo que según asesoría legal estaba bien, pero podría estar bien de repente por un vacío legal, pero no éticamente. Yo no me voy a aprovechar de un cargo, o no me voy a aprovechar de ser un asesor para beneficiarme yo. Y prueba de ello es que hay muchos negocios en Chancay que antes de esta gestión estaban ya casi por quebrar. Con esta gestión ha llegado la época de bonanzas.